Déjame, fue la primera canción que yo compuse, con esa canción me di cuenta de mi faceta de compositora, no tenía idea que yo podía hacer canciones, así que bueno hice la canción, me acuerdo que se la mostré a mi papá y a mi mamá, así como las personas que uno más tiene confianza y le gustó mucho, así que me regalaron la producción de esa canción y con eso yo inicié mi camino musical porque después vino el disco y todo lo que ha venido hasta ahora, pero ese fue mi inicio y la canción trata de las personas que son muy celosas, son esas personas que te están llamando y te están preguntando dónde estás o con quién estás, a qué hora vas a llegar, entonces es un poco una canción dedicada a las personas extremadamente celosas. Me preguntas dónde estás, cada cinco minutos, me llamas sin parar, no quiero contestar. Ya no me persigas más, no soy tu prisionera, yo ya quisiera volar lejos de aquí, volar lejos de aquí, déjame respirar, déjame un rato en soledad, deja de mandar mensajes en la madrugada, en la madrugada, que no duermo nada. Dices que vas a cambiar tu falta de seguridad, me cansé de esperar. Déjame respirar, déjame respirar, déjame respirar, déjame un rato en soledad, deja de mandar mensajes en la madrugada, en la madrugada, en la madrugada, que no duermo nada. No me digas que te ves junto a mí, no te das cuenta que yo soy feliz sin ti. Déjame respirar, déjame respirar, déjame un rato en soledad, deja de mandar mensajes, en la madrugada, en la madrugada, en la madrugada, que no duermo nada. Déjame respirar, déjame respirar.